La misión que tengo acá es llevar a cabo la implementación de nuestro plan de gestión de convivencia escolar y aclarar que este está basado más que nada en la política nacional de convivencia escolar y también en el plan comunal que impulsa el DAEM. En este establecimiento básicamente trabajamos con los equipos de apoyo y el objetivo, nuestros estudiantes. ¿Qué es? Es darle todas las facilidades y herramientas y condiciones para que su desempeño pedagógico sea lo más normal posible, dándoles un ambiente grato, fomentar su suestima, atender a los apoderados y generar un ambiente favorable para toda la comunidad y para todos los actores de esta institución educativa. Por eso estamos cambiando Peñaflor. Peñaflor 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 Peñaflor